¡Qué huele, criatura! Es tu compito, el chiquilín. Te quiero mostrar cómo nos puedes escuchar todos los días usando Amazon Echo o Amazon Dat como tú prefieras con Alexa. Lo primero que tienes que hacer es bajar la aplicación Amazon Alexa. La abres, le haces clic donde dice Skills and Games, buscas 94.3 La Buena, enseguida le haces clic donde dice Enable. Eso es todo. Así de fácil, criatura. Lo único que tienes que decir ahora es Alexa. Play La Buena Tucson y cuando quieras parar, de Alexa Stop. Así de fácil. Ahora sí, a disfrutar tu música con Alexa.